Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no estés claro yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro yo te invento En mis pensamientos y en mi corazón Nadie tiene un pacto con el tiempo Y con el olvido y el dolor Oh no, si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado, el presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto en el tiempo En los años si me hablan de lejos Procura avisarme temprano Y así imaginarme Me levanto en tu fotografía Cada día invento una actitud Y aunque no se note blanco y negro No me desespero Uso mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te invento En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio El pasado, el presente en el polvo Mis dedos se juntan y quiero tenerte Cambiando conmigo No he movido tu foto en el tiempo En los años si me hablan de lejos Procura avisarme temprano Y así imaginarte Que te tengo aquí